¿Cómo estás Eli? También saludar a todos los televidentes a estas horas de la tarde, como la mencionaste, y por fin los restos de la turista belga Natacha de Combrus fueron retirados de la morgue el día de ayer, aproximadamente entre las 4 y 5 de la tarde, y nosotros nos hemos trasladado hasta lo que es la funeraria, de donde la, en todo caso el trabajo que ha hecho, hablamos de la funeraria Tanatorio Cristo Rey, que está ubicada en la cuarta cuadra de la avenida Jorge Chávez, en el cercado, como podemos apreciar, fue aquí donde trasladaron a Natacha, los restos de Natacha, luego de que fueron retirados de la morgue, nosotros vamos a ingresar en todo caso, para ver si hay alguien aquí, tenemos entendido que el administrador es el señor Joel Franco, quien justamente ha hecho el trabajo, lo tenemos aquí en pantalla, señor Joel, ¿cómo está? ¿Está en vivo usted para participar? Buenas tardes. Bien, hemos tenido un pequeño problema con la señal, con nuestro corresponsal en Arequipa, lo cierto es que la turista belga ya ha sido entregado su cuerpo a sus familiares. Volvemos con la conexión, adelante. Sí, Eli, 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 sí. Le escuchamos, adelante. Sí, Eli, sí, justamente estamos con el administrador, y ojo, ¿cómo está? Cuéntenos, el día de hoy, el día de ayer, en todo caso, retiraron el cuerpo. Bien, bueno, estamos intentando mantener la comunicación desde Arequipa, porque los restos de la turista Natacha Combruch han sido entregados a su familia después de casi dos meses en la morgue. Una noticia importante para su familia que estaba esperando el cuerpo de su hija, ¿no?, para poder llevarlo a Bélgica y darle cristiana sepultura después de tanto tiempo y del dolor, ¿no?, que pueden tener unos padres al no poder realizar este tipo de ceremonias que son importantes. Vamos a ver si podemos restaurar la comunicación con nuestro compañero Juan Guillermo Mamani. Sí, me confirman, por favor. De momento estamos viendo las imágenes de Natacha y también de lo que estamos relatando. De eso, la antropofagia cadavérica también fue vista por que le faltaban partes, extremidades y pedazos, ¿no? Un trabajo duro, en todo caso, poder embalsamar el cuerpo de Natacha. Y el día, entiendo que el día mismo de ayer la ya mandaron a Lima. Sí, ayer fue enviado en avión, embalado los restos fósiles que los preparamos antes, le hicimos el embalsamamiento correspondiente. Ha sido un trabajo duro, entiendo, imagino, y sensible quizás ver a una turista que está ocho meses perdido. En sí, lo que podemos decir es que el olor fue nauseabundo, ya que los restos se encontraban expuestos y ha sufrido putrefacción. Luego de eso, reacomodar las partes encontradas, tal como cráneo, columna y extremidades. Fue un poco difícil la labor, ya que no estaba completo y era un poco indetectable, difícil. Eli, como hemos podido apreciar, han sido las palabras del especialista, en todo caso, que ha estado el día de ayer, en todo caso, en este trabajo de embalsamiento del cuerpo de Natacha. Ya tenemos entendido que se encuentra en la ciudad de Lima y posteriormente va a ser llevado a su país de Bélgica en un vuelo para que le puedan dar cristiana sepultura, Eli. Bien, Juan Guillermo, sabemos que los padres de Natacha han sido bastante herméticos, pero no sé si a través de la página en Facebook han comunicado algo respecto a que ya van a poder darle cristiana sepultura al cuerpo de su hija. Bueno, tenemos entendido que hasta el momento no se han pronunciado a través de la página de Facebook. Inclusive, entiendo de que una representante internacional ha llegado para retirar los cuervos. Llegó el representante de Lima para poder hacer el papeleo en la morgue y posteriormente también el envío a Lima en avión. Es el representante de Internacional Repatriaciones, con el cual nosotros también trabajamos y tenemos convenio. Bien, como hemos escuchado, los padres no están en Arequipa. Tengo entendido que de repente van a pronunciarse en las próximas horas a través de las redes sociales y de la página de Facebook que ellos tienen. Perfecto, Juan Guillermo. Bueno, ya era hora, ¿no? Porque pasó bastante tiempo desde que se encontró el cuerpo hasta que lo entregaron a su familia. Muchas gracias por tu reporte.